La tecnología no se detiene, y uno de los sectores que siempre se mantiene en constante evolución es sin duda el de la robótica, así que ponte cómodo, porque hoy en TopMundo hemos decidido actualizar uno de los segmentos más populares del canal. Estos son 10 robots que le hacen competencia a los humanos, parte 3. Pero antes, recordarte que, si quieres recibir un saludo, es tan sencillo como darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario. ¿Ya lo hiciste? ¡Empecemos! Erika A la larga lista de seres inteligentes hechos de chips y sensores en lugar de piel y órganos, se suma a Erika, que será la primera robot que actuará como actriz en Hollywood. El largometraje de ciencia ficción se titulará B, y es acerca de un científico que descubre los peligros asociados con un programa de su creación, inicialmente destinado a perfeccionar el ADN humano. Este ayudará a escapar a la mujer robótica que diseñó. La robot nipona ha sido enseñada por sus creadores a actuar, aplicando los principios del método de actuación a la inteligencia artificial. ¿Podrá llevarse Erika algún premio por su lograda interpretación? Robots Bailarines Boston Dynamite, una de las empresas más prometedoras en este sector, nos muestra las nuevas habilidades de sus robots, bailar. Con la canción Do You Love Me? de fondo, los tres robots de la empresa bailan durante más de dos minutos con un equilibrio y una coordinación sorprendente. El video comienza con Atlas bailando en una coreografía con otro Atlas. Posteriormente, se suma Spot para captar todas las miradas y finalmente aparece también el tercer robot de Boston Dynamite que se mueve sobre dos ruedas manteniendo siempre el equilibrio. Lo cierto es que no es la primera vez que Boston Dynamite muestra a uno de sus artilugios bailar. Sin embargo, en este video se aprecia en todo su esplendor las habilidades de los tres robots para saltar, mantenerse sobre una pierna y balancearse suavemente sin perder el equilibrio en ningún momento. Atlas, por mucho que nos pese, baila mejor que muchos de nosotros. Samsung Bot Handy Samsung dio a conocer un robot que puede realizar distintas actividades en el hogar, algunas de ellas como poner la mesa para comer, llevar todo al lavavajillas, servirte una copa de vino y llevártela hasta donde estás. Todo se debe a que reconoce los diferentes objetos, ya sea por su tamaño, forma y peso. Usando una cámara y un algoritmo de inteligencia artificial, su brazo tiene una tenaza para sujetar los objetos, mientras que se mueve por medio de una base rodante y giratoria sobre su propio eje. Incluso tiene la capacidad para levantarse y alcanzar aquellos utensilios que están altos. La compañía comentó que el robot está pensado para convertirse en una extensión de ti y ayudar con el trabajo del hogar. DigiDog Bueno, estamos en un punto en que los robots ya no solo les hacen competencia a los humanos, pues se han visto muchos cambios con el perro robot de Boston Dynamics en los últimos meses, y entre sus trabajos ahora también se encuentra la del policía de Nueva York. En el video compartido por Freedom News TV, se le puede ver en acción y como ha sido modificado con la implementación de cámaras en la parte superior, en cuanto al resto, Spot mantiene sus andares y únicamente se han cambiado los colores por un azul asociado a la policía. Ah, y decidieron llamarle DigiDog. Cabe mencionar que si quieres tener un cachorro de estos, solo tienes que pagar 80 mil dólares. DALL-E Hyundai anunció un nuevo e interesante robot de atención al cliente que la compañía ya está probando en fase piloto y que afirman, está diseñado para ser pionero en los servicios de atención al cliente automatizados. DALL-E es un robot de aspecto semi-humanoide equipado con inteligencia artificial para ser capaz de reconocer las caras y, además, cuenta con un sistema de comunicación automática basado en una plataforma de comprensión del lenguaje. Hyundai asegura que DALL-E es capaz de entablar un diálogo automatizado y fluido con los clientes para ofrecerles información sobre productos y servicios, así como responder a órdenes verbales y táctiles. Hyundai afirma que tiene previsto actualizar continuamente a DALL-E, de forma que el dispositivo se irá perfeccionando conforme más trabaje. Robots móviles autónomos Este tipo de robots están cambiando el panorama de la automatización. Los AMR recorren grandes cantidades de productos, transportando las últimas compras para su envío a todo el mundo. Están reemplazando las carretillas elevadoras arrastrando cargas útiles de 1,000 kilogramos alrededor de una fábrica, incluso realizando funciones de limpieza y sanitización. Los AMR también pueden esquivar personas y otros vehículos. Esto hace que sean muy flexibles y que sean utilizables las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden modificarse las rutas y ubicaciones en el acto sin necesidad de ningún ajuste físico. Esto garantiza que la logística, la preparación de pedidos y las líneas de producción se puedan automatizar incluso en entornos altamente dinámicos. Titán El robot Titán fue elaborado por la empresa británica Cyberstain Robots, la cual lo presentó en 2004 en el festival de Glastonbury. Titán es actualizado con frecuencia y en el momento hay 7 versiones suyas. Titán es un disfraz parcialmente mecanizado que mide 2.4 metros y pesa 60 kilogramos. Es controlado por un actor, el cual puede observar su entorno a través de un vidrio ubicado en la parte superior del disfraz. Sin embargo, también hay un asistente externo que puede tomar el control de Titán cuando surge algún imprevisto, por ejemplo, que alguien obstaculice la visibilidad del actor. Hasta el momento, el robot ha visitado más de 48 países y ha participado en grandes eventos, como los juegos de la Commonwealth, en los que compiten Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Escocia y Gales, entre otros. JetBot 90 All Plus Samsung ha presentado una renovación completa de sus electrodomésticos y dispositivos para el hogar, incluyendo una nueva aspiradora inteligente. La empresa lo llama el primer aspirador robótico inteligente. Eso es porque el JetBot 90 All Plus no se conforma con detectar obstáculos, sino que tiene tecnología de reconocimiento de objetos. Por ejemplo, este robot aspirador es capaz de distinguir entre un juguete y la pata de una silla. Eso le permite planear la ruta más segura y eficiente para aspirar toda la zona. Es capaz de saber qué objetos son frágiles y mantener una distancia prudencial, mientras que con otros puede pegarse más y aspirar mejor toda la suciedad. También es capaz de agacharse bajo los muebles y aspirar por zonas que normalmente quedarían desatendidas, y si encuentra algo que pueda ser peligroso o provocar problemas, lo evitará automáticamente. También podemos usar la aplicación SmartThings para configurar zonas y usar sus cámaras para vigilar nuestra casa a distancia. Robot para cargar autos eléctricos Tras ser mostrado como prueba de concepto a finales de 2019, Volkswagen ha anunciado el desarrollo de un prototipo correspondiente a un robot de carga de coches eléctricos. Y es que parece que la compañía automotriz se sintió tan complacida con el concepto inicial que las semejanzas entre el prototipo de robot de carga construido y este resultan muy notables. Llegando a presentar los ojos digitales parpadeantes y los sonidos de R2-D2. Por otro lado, este robot presenta un funcionamiento bastante simple al ser llevado a la teoría. Al momento de llevar a cabo el aparcamiento del coche eléctrico, puedes solicitar que te llenen la batería si así lo requieres. Monarch Tractor Se trata de un nuevo vehículo especializado que tiene como objetivo mejorar las operaciones existentes del agricultor al mismo tiempo que reduce los costes y las emisiones. Al ser un tractor 100% eléctrico, tiene cero emisiones de escape. Además, es un tractor que también actúa como un vehículo todoterreno y posee la capacidad de funcionar como un potente generador en el campo. Este vehículo autónomo utiliza la última tecnología de hardware y software para funcionar sin un controlador. Del mismo modo, este tractor puede realizar una serie de tareas preprogramadas sin un conductor y un operador puede utilizar las funciones de automatización interactivas del vehículo, como los modos de gesto y sombra, para que el tractor siga a un trabajador durante su jornada laboral. Este tractor está completamente equipado con cámaras de 360 grados y con una serie de características de seguridad, como prevención de balanceo y colisión. Además, gracias a su conjunto de sensores y al aprendizaje profundo, el vehículo es capaz de recopilar y analizar más de 240 GB de datos de cultivos que opera a diario. El Monarch Tractor tiene un precio de $50,000. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!